Buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos Tepewold, seguimos con los trasplantes y bueno en este caso vamos con el granado dipletronco son tres granaditos que en su conjunto forman un solo arbolito, la verdad que no sé que yo lo diga pero me encanta como está formándose este árbol, así que lo que vamos a hacer ahora es trasplantarlo, tengo duda si meterlo en esta maceta o va a ser demasiado pequeño esto quiero que sea tipo mames o fin fray o esta que es un poco más grande pero yo creo que ya le queda enorme, entonces no sé, voy a probar el Ardos y bueno, vamos a ver quién gana, así que, o vamos allá con ello, me he dejado el sustrato por ahí, Katy, ¿me puedes traer el sustrato que usted me lo deja por allí, por fa? Si es que tengo asistente, bueno, vamos a quitarle el tensor que le puse, ¿eh? Toma. Gracias. Hola. Hola. Ya saluda poco a poco, poco a poco ya, ya, dentro de la sala será una sección en el caso. De hecho, a ver, mejor vamos a tratar de comprar la falta del huerto y lo graba ella. Pues esta maceta también se ha roto con las heladas, está aquí rajada por este lado, pero bueno, esta como es una tokoname de cultivo no tiene mayor importancia. Entonces, me vamos a quitar todo el alambre este. A ver, sí, joder. Perdona el saleo, pero hace buen tiempo están todos fuera, todos los vecinos fueran disfrutando de solecito. Así que, es lo que hay. Bueno. Pues aquí tenemos el cerbellón. Una macetita que, eh, a tirar. A Katy se le acaba de caer todo el chiringuito. No, porque tú te has echado para atrás. ¿Te ayudo? No. Bueno. Pues vamos a ver qué sacamos de aquí. La verdad que tiene bastantes raíces. Y es verdad también que son tres árboles. Pero, madre mía. Vamos a ver qué le podemos sacar. Hay muchas raíces dando vueltas en la maceta. Este lleva aquí, no sé si lo metí el año pasado o hace dos. O sea, no lleva tanto tiempo. Un poco tiene mucha raíz. Casi todo lo que tenía aquí son raíces de la mala hierba. Y bueno. Aquí tiene un alambre. Supongo que sea de anclaje. Y aquí tiene otro. Y esto se lo voy a cortar. Ya veremos si lo acabo desalumbrando, pero bueno. Vamos a peinarle un poquito las raíces con la coma D. Y bueno. Vamos a cortar así un poquito las raíces que van. ¿Qué me gustaría? Porque esta maceta, como no es demasiado profunda, va a sobresalir mucho. Entonces a ver si puedo rebajarle un poquito más de raíces. Yo creo que así puede quedar guay. Vamos a intentar meterla en esta maceta. No sé si lo voy a hacer. Voy a ponerle un par de anclajes. De momento hasta que el árbol ya por sí solo se mantenga. Te llevo haciéndolo ya casi de los primeros. A ver dónde empiezo el alambre. De algo la verdad que tiene historia en mi colección. Lo menos. Y esto con un trozo de alambre más gordito. Si no estamos por aquí, estamos aquí. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Y ahora lo menos. Cortamos un trocito de alambre gordo. y cogemos los pinitos que hemos cortado y los enrollamos sobre el mismo alambre un par de vueltas y con el otro pues más de lo mismo vale, pues nada, vamos a lo que pasa es que tiene el agujador el drenaje pequeñito y se va a quedar más pequeñito todavía de tanto alambre pero bueno, es algo temporal y que cuando vea que el árbol está bien ancrado se lo quitaré ahí, que siente bien luego la maceta vamos a echar un poquito de sustrato en el fondo como es sustrato reciclado y cinta mitad tiene raicillas así que se las quito más que puedo espero que me escuchéis bien porque come mucho jaleo bueno, vamos a meter el arbolito yo creo que le queda perfecta la maceta va a quedar un árbol mini súper chula esta rama la bajamos un poquito yo creo que va a quedar precioso bueno vamos a encumplarlo y por delante vale, vamos a cortarlo con el arbolito sobrante ya son vídeos pues que al final llegando a otras plantas se van a hacer muy repetitivos pero bueno como siempre os gusta que os grabe todo pues nos grabo todos y ahí quedan vale, vamos a mezclar vale, eso por ahí y por aquí vale, pues fijaos queda súper bien ancladito ahora vamos a echarle sustrato panillamos un poco vamos a cortar el exceso de alambre vale perfecto yo creo que era espectacular vamos a rellenar voy a tener que empezar a tramitar el sustrato como tiene Akadama Kiryu y humus de lombriz el humus también compacta mucho pero bueno le va a dar mucho nutriente y va a hacer que el árbol esté perfecto hace un día hoy que no os lo podéis imaginar y parece mentira que hace justo un mes estuviera todo esto de nieve hasta arriba y ahora estamos aquí casi en bañador tampoco tampoco como es que no es tan duro como es tan duro ¿eh? ¿que dice que no es tan duro? no toco en el que pasa en ella tiene mucho que lo que duerme dentro con nosotros a parir un poquito más y nada, para su sitio bueno, pues ya tenemos nuestro granadito esta rama voy a bajarla un poquito impresionante, me encanta me encanta esta rama no sé si habría que bajarla un pelín más pero bueno, de momento la vamos a dejar así da la impresión de que está a la misma altura que la ni antes estaba un poco más así pero bueno de momento vamos a dejarla ya en el futuro veremos si le ponemos algún anclaje o algo así que nada vamos al riego y bueno, pues ya tenemos el árbol trasplantado aquí lo hemos puesto con todos los mames, ahí tenemos el que trasplantamos en el último vídeo y vamos a darle pequeños riegos que drene bien intentando que el sustrato no se salga los primeros riegos sobre todo que se limpie, bien limpio y este cuando empiece a echar la flor roja y las granaditas va a ser un espectáculo de árbol así que pues nada más lo de siempre si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle like suscribiros al canal si no estáis suscritos seguidme en facebook e instagram donde subir una foto del arbolito ahora mismo y también en tiktok por supuesto un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo voto a todos plantes adiós y 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 ¡Suscríbete al canal!